Yo me alegro que podamos concretar la obra de cloaca, que es una inversión que con todo gusto la provincia hace aquí en la perrisa y es de 21.700.000 pesos, porque las cloacas son las obras que no se ven, pero son salud, son cuidados de la ecología, son cuidados del medio ambiente, y son una necesidad imperiosa en zonas como esta donde la napa triática han subido. Por eso es que estamos haciendo obra de cloaca en la zona de 74 localidades de toda la provincia de Córdoba, y yo espero que pasemos del 51% a 80% de cordobeses con cloaca cuando termine mi mandato, como también espero que aquí en las perrisa, el mes que viene, empiecen las obras, y por allí en el primer cuatrimestre del 2019 está en concluido. Uno no esperaba que vinieran con tanto apoyo, principalmente lo que es la obra de cloaca, donde bueno, hemos firmado el convenio y la promesa de que ya el mes que viene comenzarían las obras. Así que bueno, esa es una noticia muy importante para nosotros, para la localidad, porque una obra que hacía muchísimos años que la estábamos esperando, y bueno, ahora se nos dio, después de una larga gestión, porque no fue fácil tampoco, tuvo que haber un cambio de gobierno a nivel nacional, y bueno, y ahora gracias a Dios ya está firmado el convenio, está aprobada la licitación, y bueno, los próximos días ya van a continuar, le van a dar curso al proyecto, y bueno, lo que dijo el gobernador es que en el mes de agosto comenzarían ya las obras. Así que bueno, es una excelente noticia para nosotros. Hay dos, vida digna, y la semana entrante estaríamos inaugurando también Salas Cuna, bueno, 200 mil pesos que me dejó para también terminar la terminal de Omnibus, y 100 mil pesos más para que use para otras obras. Bueno, así que no me puedo quejar.